Pero bueno muchachos, empieza el momento GearWord del día, obviamente estoy grabando esto en directo, sí o acá Y vamos a ver que sale, en el video de hoy vamos a probar lo que viene siendo Alencia Después de su post-bufo, en una build diferente a la destrucción que estaba mostrando Así que vamos viendo como va la cosa, les enseño lo que viene siendo mi luna Lo que viene siendo mi... Mi seria, como van chambeando, manejándose el día de hoy Y ya, la primera composición debería pasarse así De fácil, rápido y sencillo, ya veremos si es el caso Lo que viene siendo aquí abajo, traemos lo que viene siendo Aluluka Velocidad F3, de hecho tengo que poner su propio art Para esta batalla, sí Su guarda ella la está usando en Frida, ya que la uso en PvP Arena Pero, ¿dónde está? Entonces, pero a ella le viene muy bien esto aquí, listo, listísimo Lo que viene siendo Chokes, viene con velocidad Perforación Listo, nada más para meter ingricositos Lo que viene siendo Alencia, va con velocidad Vida Ok, con lo que tenía ahí Team ID, listo 230, 260, bien Y siguiente de defensa, no creo que vaya mal Entonces, bueno, vamos probando como va la bichita Empezamos nosotros En efecto, almas no tenemos Que mucha fe tendremos No voy a revisar piezas ahorita Y menos de uno por uno A ver Ah, ok, mandaste a lleno, te perdono Eh, ok Está faltando ataque No se puede resolver con las botitas Y la espada, creo No, la espada está bien Sí, pero yo no voy a por buen camino Bastante bien, la verdad Mmm, qué rico Qué rico le pegan a uno mientras no es Sí o qué Eh, entonces La que tiene menos vida Vamos a probar Porque no se puede checarlo Deja, tú, ¿por qué pusiste ya cuatro horas En vez de vencer y algo? No me olvido No, ya fue Te van a pegar bien rico Entra los bichos para la fase dos Ahí voy, mi chancio Dame un momento Que se me albrote Mi chancio Deja que momento Y se cae Vamos a ir Metiendo golpes Y la rompí de prensa Dios mío, qué rico de injuri Necoi Vime, entonces Mi genua sirve Sí, sí, sirve Me gustaría quizás Más ataque De cara a futuro Keisel Me da tristeza No escuchar al gatubelo Fase purple cráin Aquí si escucharan al gatubelo También escucharían los ruidos Que están por acá Y el directo Y los videos Pierden en realidad Un arma por un arma, compa Oye, qué rico Duat Ya no tengo nada Mi chancio Ok, me mataron a una Terminamos de matar a este La lencia de velocidad No está nada mal En mi opinión Vamos a pegarle El cruzo de atrás Mientras Dime que pega el de enfrente Eso Un poquito más de aguante Tiene No demasiado tampoco Y no rompió defensa Eso está feo Viene la ulti Viene el vasiqueo Viene mi Mis peleos Porque necesitamos El bujo de la lencia Y creo que eso No tengo No hay un turno Voy a quitarle Vida a este Aunque no está quitando Mucha vida Que va de a poquito Es lo malo Tiene la ulti Y hay motopoche otra vez No No Todavía no Mmm 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 Ok Vim te refieres Que al collar Le ponga como stack Principal ataque Por ciento No Que no que tenga Más ataque En super estadísticas Pero este Vim Que puede ser Las botas Y lo que viene siendo La El Ah No sé ¿Cómo se llama esa cosa? Puede ser El casco El collar Y así Pero perderías Otras estadísticas Digo que está bien Así de momento Pero no me acuerdo Cuál es el último Despertar del bicho También Entonces tenlo en cuenta Nomás Oye Lo que está sobreviviendo La bola de Luka La pobre Esta Esta chica La cosa es que No sé si a Lenzi Aguante Pero mete rico En Yuri Eso no te lo voy a negar Pero quizás No sé No sé El año No sé No sé No sé No sé ¿En qué canal Estás bien? ¿En qué canal estoy? Es una buena pregunta Ah Bueno no me quito la pasiva Eso se agradece Pero yo le estoy todo Bufos Estoy en el canal 95 Probablemente Si está haciendo lento Viene la S2 Y me rompió Defensa Eso no me gusta Arreglado la ruptura De defensa En términos de daño No viene a ser La cosa es la de atrás Dime el último Despertar de Genua Es vida Por ciento No sé por qué Busco el que Simón No es alguna más Es probabilidad de efecto No me daña Eliminamos un problema El otro Debería ser posible Ganar Por la cantidad de vida Y cositas Y cosas Ok Holy Sacrifice Hazme el favor El diablo Ok Ni tan mal La verdad Bastante bien Primera batallita Timidilla Bueno Segunda Batallita De la Gilward Enseño rápidamente Los bichitos ¿Cuánta HP Necesito Para la área Jolotito? Diez mil Once mil Por ahí Noventa y ocho Vima y te paso Mi Paulitis Con Ceproto Ahí te la checo Ahí te la sapeamos Déjame mostrar Los bichitos Que usan En esta batallita De la Gilward Vamos a seguir Probando la lencia Obviamente Está bonita La lencia Como quedó Me gustó La verdad Y vamos a llevar Al Briege Para ir Busco Para que lo vayan Sapeando Nada más Vamos a ver Yukiro Guión Bajo Guión Bajo Guión Bajo Por cierto Por primera vez En toda mi existencia De mini ajolotes Conseguí el Cible win Muy bien Me equivoqué Me equivoqué Con brida Las piezas Que se subían Eran 24 DGS Para morado Y 31 Para épico No Lo demás Se tira Es que tengo 680 piezas Y me está parando El farmeo Carita Mosqueada Ander Bajo Bajo Yuki La elvira Sería buena opción Para el ticket De selección La elvira Para el ticket De selección Sí A ver Las piezas Se subían 24 Morada Y 31 Épico Zip Además se tira Exacto Sí Exactamente Esas piezas Se tiran Zip Y Pues Se le acelera Y eso también Y a por partida Se acelera Un 20 Yuki Guión 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 Bajo Vin Para los que Tiene el almacén Lleno No es bueno Que hagan Speed Check Si son muy nuevos Quizás no tanto Kevin Echele ganas Con cuidadillo Kevin Lecler Gracias bro Tocara limpieza Entonces Jaja Así Merodio Parece Vamos a Hallowinear Ups 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 Traje mala La frida Pero eh A mí La cosa Va a salir Obviamente Si lo tienen Lleno Obviamente Es porque Han farmeado Un beso Un beso Un beso Un beso Happy Halloween No va a faltar Daño Y había ataque No creo que se lo baje No No faltaba La ruptura De defensa Es que la Yako A veces Mami Yako Le falta cariño Que no se note Que la pobrecita Le falta cariño Le basiquea Y le basiquea la otra Y Ya termine mi saltear full Se la puedo flexear Si Si puede Mándala 95 Ya tu sabe Que canalí Guapo No pinta Easy Saguiru Desde el principio En mis tiempos Guayaun Se volaba Hasta la semia Mililitros Dennis Dese Yako Trabaja Más que Candy Y es la menos Consentida Easy Easy Ale My friend Recomiéndame Un artefacto Para Kane Un artefacto Para Kane El de él Si no Va a ser un distraído Y ya está El de tres estrellas De hecho es el mejor Porque Papu Ve se utiliza esa cosa Y ese le sirve Re chido Pa 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 Yuki Yuki Me sorprende Que Belian No sea Counter Si es Si es de counter Porque no Me sirve En Yui Tenemos un problema Muy grande Aquí Jorge Boni 98 El arc De Alencia También le sirve A Kane Si Si El larga Lencia También le sirve A Kane Así Mero También Le rompió defensa Que rico Causa Es que cuando Critea Si Si mete Ingeri Mírala Yuki O sea Es raro Verlas en vida A Belu Por lo general La lleva Ingeri Mmm Te voy a llamar La mía Counter Si algún día Tengo una Lens Una 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 Según día Tengo una Valiant Dios sabe Que Ahí También viene El counter Pa 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 Dios sabe Que esa cosa La guarda Mare De Roana Parece Darkness Entre más Le pegan Más Aguanta Ander Guión Bajo Yux Bim Explíqueme El buff De Alencia Si no es Mucha Molestia Fantasma Por su Pollo El buff De Alencia Lo que le hicieron Es que El buff Que le da Eficacia Ya no le da Eficacia Bro Ahora le da Lo que viene Siendo Que todas Sus habilidades Metan Ingeri De ahí Modificaron Un malamento Exclusivo En la Ulti Que retrasa Los enemigos Con la Pobre Ingeri Counter Triple Vida Set The barrier Le agregaron Que Siempre y cuando Tenga el buffo Este Hace un extra Attack Creo Aquí te lo mencionan Ah y le aumentaron La probabilidad De crítico Base Y dice Y dice Que al inicio Tiene un chance De ponerse Ojo Mental Si tiene Ojo Mental Se puede usar El básico Sigue golpeando Y aparte Cuando se utiliza La S2 O sea Pisotón Pisoteo Aparte se acelera Un 15% Y se estaca Con su artefacto Y es un 30% De aceleración Por ejemplo En la Ulti Le pusieron Que se pone A mitad De barra Cuando usa La ulti Y en el Basiquito De aquí Le pusieron Bueno Tiene recuperación De vida Porque yo tengo El momento exclusivo Que le recupera Vida Pero le aumentaron La probabilidad De que rompa Defensa Y las almas Ahora rompen Defensa Sin necesidad De eficacia Porque ignora El Solbund Y de ahí En poner A más Hicieron unas Modificaciones Chidoris En mi opinión Mi opinión Mira Mira tú Como rompe Defensa Ya no chame Está bien No se puede Tener todo Se va a curar Y listo Va bastante bien En mi opinión La lencial Bueno Ahorita en el siguiente Turno Tengo que Exactamente Fomentar Que yo se parece Que mete Injury Pero igual Le agregaron Otro cosito Raro Con el ar de ella Para más damaje Listo Ya pueden irse en auto Me pueden irse en auto Pero no quiero que me estén Sacándola No saldría Uy Le critió Que chido El Brick Se pone a chambiar Míralo Bueno No tenemos almas Pero confío en el Enzio Ah no puedo Bueno Eso también Esta cosa tiene Fag Red De aquí Que se la baja Ay no Ahí viene la S2 De vuelta Le metió Ceguera Eso no se hace Vamos a tardar Más Ah no Pues no Ahorita vamos A la tercera batalla Última batalla De la Aguila De hoy Entonces bueno Enseño rápido Los equipos La lencia La verdad Está chida Si o que Entonces bueno Los que están En Youtube En directo Pueden ponerle pausa Los de Twitch Se aguantan Y los del video Pues bueno Puedenle pausa Cuando quieran Para ver la abuela Así que pues Por eso No le enseño Tanto La lencia Y la Cosa esta ¿Cómo se llama? La La roana Llevan igual Y ahí va la carita Entonces bueno Vamos a pelear Y a ver que sale Yukiro Yo de usar Alencia En el meta De Lue En el meta De Lua Mmm Bueno No me tengo Bufado Hoy viene la ulti Anda Anda tú Le falta eficacia Que rico Este le va a pegar A este le va a pegar Al wey de arriba No Alis 343 CQU es muy especifico Pero que caza Recomiendas hacer Ahora además de Weaver Banshee O Kair Es lo que te haga falta Así de chile Un pocho Y me la Contería bien Rijo La met Una cegatona Y le va a meter Una ruptura De defensa Que es rica Al final Se puede meter Buffos Con el imbufable O no No Si tiene imbufable Previamente No Pero si da la casualidad De que tiene el buffo Y después se mete Imbufable Por algún Conter Una cosa rara Ahí se mantiene El buffo Cerratillo Pero solo Cerratillo No más ni menos Solo Cerratillo Inbufable El 7000 de vida Le queda Y le va a pegar A la de abajo A la de abajo A la de todos A todos estos Verdad Le va a pegar A la de debajo No, güey Tenga a todos Bueno, Chanbéa, güey Chanbéa Que para eso Te traje, Builder Para eso Te subí Para eso Te puse Skin Que ch recently Para que chiambea Espérale Para mí se va a var más builds para darle dupes a esa madre este venjode 127 buenas a jolote chen c o l buenas noches a jolotito como andas yo ando bien pobre karim la usaron como cerdo para el matadero uy que rico causa si o le ay tengo ay de verdad lencia de aumento de defensa jaja vuela chen c o l fino como rufino rico y bienvenido c j yo bienvenido chen buenas este vencodes 127 como ha estado a jolote culon jorge boni 98 la voz de la alencia en japonés y que parece una abuela de verdad xd yuki ro guión bajo guión bajo guión bajo quien fue el chistoso que que se armó la senia novia 260 no se wey yo no tengo ni senia novia a mi no me vea minzo minzo dios mio hay injuri por todos lados ayuda pum 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 c j yo ayer fue fiesta y hoy ando de resaca anda tu no pues tremenda felicidad ese congo no se de que haber sido la fiesta pero no me vea supongo yuki ro guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo casi me corta mi bichito más rápido que es aak 263 no pues tremendo hay de cuenta lo único que me pide y una cosa de atrás le basiqui amo y con tarea aaa y tiene ulti esta cosa otra vez new reversi ajolote cuanta speed vida y pra benalencia steven code 127 si Bill tuviera senia mililitros la armaría counter vivida con gotas anillo y collar de vida a velocidad base beam de jeje no mames yo bien feliz con mis aak 240 se eh que te iba a decir la alencia la alencia lleva probabilidad de 90 daño crítico de 260 lleva también lo que viene siendo chense do ele saque a la botica muslo na mas 15 y pensé que me arrepentiria y me equivoque mmm no pues no aproveche lo ya saben el mas 15 y los electors son para lo que quieras si la vas a armar counter vida no se te ocurra ponerle 3f la voy a poner 3f obviamente y es que me sale la senia si no pues no jugar con alencia es bonito pero es muy tardado señor bim estoy feliz me salio paulitis y rai en las tiradas mililitros uy que felicidad es lo que robo eh me salio que el sewa es bueno o malo porque en su frase decía que me arrepentiria de haberlo invocado si la pasiva da prof si la pasiva da prof eh bim te ha salido algo en el evento mililitros mmm no ha salido algo o si si me han salido si me han salido si me han salido 4 bichitos recuerde que el artefacto de alencia da 15 de cc si ya lo se yo quiero guion bajo guion bajo guion bajo tengo miedo una candy me aguanto mi haste con el buff para one shot ese frost y según tu cual es el mejor personaje mililitros de luz y oscuridad de luz puede que sea senia tranquilamente ahorita de oscuridad haste mmm así como que más fáciles de armar y de utilidad y que se yo la tengo critico y perfo yo la tengo velocidad perforación no se que marca de sal soy pero no me ha salido ningún mililitro 5 estrellas carita triste pipi 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 ni modo a mi las tiradas ml solo me han salido vivian ml chloe ml que no son nuevas de island y ludwig y ya esta y tras de eso me aguanto la ulti de laia todo eso con ingeri y la vida baja ah rico jorge boni 98 mejor personaje de luz luna mililitros listo steven kode 127 lo curioso es que ambos hace un muy buen combo cj y un ya quedo la gilward de laia ya falta menos para el mililitros gratis rico si ya falta menos doscientos sesenta y dos x2 arroba under guion bajo yu chame c reale chame c ro l